Como parte fundamental en la preparación y capacitación del personal sustentable que elabora en la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo y por instrucciones del Procurador de Justicia Gaspar Armando García Torres, se imparte en la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte, a partir de este día, el curso de capacitación especializada en balística forense, mismo en el que participan elementos de la Policía Judicial, peritos y ministerios públicos, y que tendrá una duración de 40 horas. Su objetivo es analizar los efectos producidos por un proyectil disparado con arma de fuego a una persona para determinar la distancia, la forma, deformaciones y orificios causados por el proyectil, así como las causas de la muerte y la protección de la escena del crimen, y evitar con esto argucias legales que puedan cambiar el rumbo de un proceso, así como la clasificación, generalidades y calibre de las armas de fuego. Dicho curso es impartido por el teniente Edgar Musalem Contreras, quien tiene diplomados y cursos de inteligencia en la Embajada de Israel, cursos como delincuencia organizada, diplomado en seguridad pública, y brigadas anticrimen, entre otros. El curso de balística forense tiene módulos específicos como es el de identificación de armas de fuego, generalidades del manejo y la nomenclatura técnica de las armas de fuego, en este caso ya para la situación de adecuarlos a lo que es el margen del proceso penal en su momento federal y obviamente del foro común. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Notivisión, Irma Ribón.